vamos a la vez y de eso vamos a hablar esta ocasión, les voy a enseñar como descargar varios archivos a la vez con nuestro programa que se llama MegaDollard aquí les dejo el programa en esta carpetita como ya saben se los dejo en la descripción para que se lo descarguen lo primero que vamos a hacer es instalarnos el programa MegaDollard y lo ponemos en español damos siguiente, siguiente la verdad que nos creemos el icono en el escritorio, siguiente, instalar y le damos en ejecutar lo ejecutamos para que nos abra el programa ok, ya nos lo abrió lo minimizamos un poco y ahora buscaremos algunos archivos que tengamos en Mega bueno, entramos a mi canal les voy a mostrar como con mi canal ok, aquí en juegos tengo un juego que subí que es Sotaikon y lo subí en 6 partes con ese juego les voy a mostrar ok, miren, aquí están las 6 partes abrimos la primera parte nos saldrá este captcha, la verdad es un captcha para seguridad usted y seguridad mía para que yo vea que no es un robot sino una persona que está descargando mis archivos una vez que termine el tiempo le vamos a dar en Headlink para que nos abra el link de Mega si gustan lo pueden dejar cargar o ya directamente copiamos el url que existe le damos copiar y nos saldrá automáticamente esta ventanita de nuestro programa de Mega le damos en agregar enlaces y automáticamente se va a agregar el enlace nos dará al principio a lo mejor un error en lo que detecta la red ok, nos esperamos un poco mientras tanto vamos a a descargarnos el el siguiente el siguiente archivo vamos con la parte 2 igual, lo mismo le damos aquí, no soy un robot esperamos que termine el tiempo le damos en Headlink igual, de la misma manera copiamos el url le damos en agregar enlaces y se darán cuenta ya el segundo link ya no lo empezó a descargar y así al mismo tiempo nos va a descargar el primero nada más es cuestión de que nos detecte la red y pues se darán cuenta de esta forma con este programa ustedes pueden descargar si gustan descargar el juego que yo tengo pues se pueden descargar las 6 partes y las pueden descargar al mismo tiempo y aquí en costado nos dirá el tiempo que se va a tardar en descargar se dan cuenta ya conectó el primero ya nada más es cuestión de la velocidad que ustedes tengan en su internet de lo rápido o lo tardado que se va a descargar un detalle cuando empieza a descargar nos crea una carpeta aquí en escritorio un ejemplo aquí está la carpeta que nos está creando con los dos archivos nos crea esa carpeta no lo vayan a borrar esa carpeta por nada depende de lo que ustedes descarguen les va a crear en el escritorio la carpeta con el nombre del programa o de la aplicación que ustedes estén descargando no la vayan a borrar porque cuando termine el procedimiento de Mega ustedes no van a poder encontrar el archivo y va a ser de embalde nada más la descarga que ustedes el tiempo que ustedes esperaron para la descarga pues bueno amigos así ustedes pueden descargar 5 o 10 los archivos que ustedes quieran al mismo tiempo con Mega Dolor muchas personas utilizan un programa que se llama J-Dolor que también es muy bueno pero esta este programa es especialmente para puro Mega o sea solamente van a poder descargar archivos que sean de la página Mega y pues yo en mis tutoriales normalmente subo todos los archivos en Mega y pues de esta forma van a poder bajarse mis juegos algunas aplicaciones que yo subo en partes y las van a poder bajar de esta forma un poquito más rápido y pues bueno amigos es todo por el momento espero que les haya servido y pues no olviden comentar y suscribirse a mi canal muchísimas gracias y hasta la próxima ya me encontró yo para este tutorial puse tres juegos que es el Crash Bandicoop de Pongebob y de Grinch y les voy a probar los tres para que vean que funciona a la perfección ok les probaré el Crash Bandicoop ok como se dan cuenta ya no lo empezó a ejecutar y pues nada más en Start para que empecemos a jugar y para que ustedes vean como es este pues se ejecuta la verdad muy bien el juego muy fluido es lo que yo quería decir ok pues para que no sea tan largo el tutorial ahora salimos y ejecutaremos el siguiente juego que es el SpongeBob les voy a ejecutar esos tres juegos para ti ver